El presidente invitado, el señor Rafael Riva Arana, gerente general de la Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz de la Sierra Bolivia Cadex. Muy buenas tardes, ¿cómo le va, señor Rafael? Un gusto saludarlo y bienvenido a Paraguay Fluvial y Logística. Muy buenas tardes, un placer estar ahí en el programa y también quisiera hacer extensivo el saludo a toda la audiencia. Bueno, realmente es un gusto poder hablar con usted y conocer un poquito acerca de cómo se encuentra la Cámara a la vuelta a la normalidad, digamos, posterior al COVID, post-COVID, como llamamos, y sin embargo con condiciones adversas desde el punto de vista del clima y también con relación a la bajante de los ríos, que sin duda es un factor que afecta bastante. Correcto, sí, bueno, los dos últimos años, el 2020, el 2020, ha habido una descenso importante en los niveles de agua a lo largo de la hidrovía Paraguay-Paraná, que ha ido afectando a todo el comercio y a toda la carga que se moviliza por esta importante ruta. Y bueno, nosotros como Bolivia no estamos ajenos a eso y hemos tenido algunas dificultades al respecto, ¿no? Sin duda que sí. Y también, entonces, con relación a eso, ¿cómo se encuentran los accesos al canal de Tamengo, que permite justamente hablar de la salida de exportaciones del agro de Bolivia y también los ingresos de los combustibles? Bueno, felizmente este año hemos tenido una recuperación en los niveles de agua. Ahora mismo en los puertos los armadores están cargando a nueve pies las barcazas y ha habido una suerte de recuperación importante del volumen de carga, principalmente de exportación, que está saliendo por esta vía. Por ejemplo, ya la información oficial que se publica hasta el mes de marzo de este año, más de 267 mil toneladas de carga de exportación han sido transportadas por el canal Tamengo y por la hidrovía, mientras que el año pasado, en los tres primeros meses, solo habíamos llegado a las 60 mil toneladas. O sea que estamos hablando de más de 67, de 207 mil toneladas de diferencia del año pasado con respecto a ahora. Perfecto. Bueno, también estoy en compañía de Catiusca Paredes y también se va a dirigir a usted, señor gerente. Buenas tardes, don Rafael. ¿Cómo estás? Un gusto conversar en esta tarde de sábado contigo, saber un poquitito más acerca de la Cámara también y conocer, por supuesto, tu opinión. En este caso, me gustaría que nos hables un poco acerca de lo que pensás acerca de la confirmación reciente por parte del gobierno paraguayo de convocar a una licitación para dragado mantenimiento y también balizamiento de unos 550 kilómetros en el río Paraguay. Sería el tramo soberano de nuestro país. Nos parece importante todo trabajo que pueda mejorar la navegabilidad y todo lo que es la seguridad para la navegación en toda la extensión de la hidrovía. Sabemos que existen pasos críticos que limitan el calado que se puede utilizar en las demarcaciones, principalmente en la región norte de la hidrovía, que está desde Asunción a Aguas Arriba, ¿no? Hasta Cáceres y, bueno, todo trabajo que vaya a mejorar eso es importante, ¿no? Nosotros como país siempre estamos buscando que se pueda hacer trabajos de limpieza que puedan beneficiarnos a los países que estamos en la cabecera norte de la hidrovía. Excelente. Bueno, siempre es importante, entonces, también mantener, digamos, esa comunicación a nivel regional, ¿no?, con las autoridades que se encargan justamente este tema del dragado y cavado de los ríos. Correcto. Es importante tener esa información, tener la coordinación interinstitucional e intergubernamental para el mejoramiento de la hidrovía. Repito, es una vía muy importante para los cinco países que conformamos la hidrovía Paraguay-Parana de esta ruta. Entonces, el que tengamos, nosotros queremos que tengamos lo que se podría ser un equivalente a una autopista fluvial, que es lo que anhelamos como país, por ejemplo, tener. ¿Cómo viene Cadex en cuanto a la Agenda 2022? ¿Qué tenemos para este año en cuanto a los encuentros internacionales, ya sea acuerdos, promoción regional de logística, exportaciones? ¿Qué podrías comentarnos acerca de lo que va a tener Cadex para este año 2022? Sí, nosotros estamos organizando, junto con algunos asociados estratégicos que tenemos, la expo logística. Dentro del marco de la expo logística, vamos a tener un encuentro internacional multimodal, que le denominamos, donde uno de los platos fuertes va a ser precisamente conferencias, paneles internacionales, donde puedan participar exponentes de los diferentes países que conformamos la hidrovía para que nos muestren cuál es la situación actual, cómo está el tema de la seguridad, la navegabilidad, pero también algo que nos preocupa, el futuro de la hidrovía en cuanto a los volúmenes de agua que se va a ver. Si bien ahora tenemos un volumen, un calado interesante, no sabemos si es que ese calado o esos niveles de agua se van a mantener el año entero. El año pasado, por ejemplo, ya en el mes de septiembre, los puertos bolivianos tuvieron que parar las operaciones porque no teníamos agua, ¿no? Y las previsiones iniciales para este año nos arrojaban niveles o un tiempo similar de navegabilidad, pero como está tan cambiante el clima, quisiera saber hasta cuándo vamos a tener los niveles de agua que gozamos ahora. Esperemos que se mantengan, pero para planificar es importante saber qué vamos a tener a futuro. Y eso va a ser parte del encuentro que estamos organizando para de aquí a unas cinco semanas. Perfecto. Y también con relación a hablar acerca de algunos números, como fueron en 2020, en 2021, también esta primera etapa del 2022 para Santa Cruz en materia de exportaciones, y también con relación a las expectativas que tienen para este año, ¿no? Bueno, en tema de exportaciones, Santa Cruz, en los primeros meses de este año, si vemos el volumen total de exportaciones, estaríamos hablando de casi dos millones de toneladas, ¿no? Obviamente, todo eso, ese volumen, no todo sale por la hidrovía, gran parte de esa carga se transporta para ser reembarcada por puertos del Placífico, ¿no? Pero si hablamos solo de la hidrovía, yo les decía que en los tres primeros meses llegamos a las 267 mil toneladas de carga, que está más o menos en el nivel que teníamos en el mejor año de uso de la hidrovía para Bolivia, que fue el 2019, que estábamos en los tres primeros meses por los 250 mil toneladas. De ahí bajó a 172 mil el año 2020, y en el 2021, que fue nuestro año más bajo, llegamos solo a 60 mil toneladas. Excelente. También con relación a las proyecciones que se están manejando desde Cadex, sería con relación al corredor bioceánico. Sí, bueno, el tema del corredor bioceánico, hay varios proyectos de corredores bioceánicos, algunos pasan por el territorio boliviano, otros, bueno, pasan por el sur de Bolivia, pero para la región y para el país creo que es importante ese tipo de integración, el corredor bioceánico, no solo para la carga que se genera en Bolivia o que llega a Bolivia, sino para poder tener tránsito de carga, que por ejemplo, que sale del Brasil con destino al Asia, o que llega de Asia con destino a Brasil, principalmente a los estados que son vecinos a Bolivia, estamos hablando de Mato Grosso, Mato Grosso Sur, Rondonia. Entonces, la perspectiva es interesante, pero en lo que es exportaciones o el comercio exterior de Bolivia, la región, principalmente Santa Cruz, es un importante exportador de alimentos, estamos hablando de todo lo que son alimentos para ganado, pero también alimentos de consumo humano. Don Rafael, ¿cómo se encuentra a nivel general la situación allí en Bolivia, la situación logística en cuanto a las exportaciones, esto también teniendo en cuenta que estamos saliendo prácticamente de una pandemia que nos aquejó a nivel mundial durante dos años? Las exportaciones han venido recuperándose en este año. En Bolivia, por ejemplo, son dos fuentes importantes de generación de carga o de generación de exportación en el sector minero y el sector agroindustrial. Sector minero, por la caída en la demanda en los años 2020-2021, por la pandemia y por las restricciones que se tenía, la demanda había bajado, pero este año la demanda se ha recuperado y estamos hablando de crecimiento o incremento en los volúmenes de carga de minerales de más de alrededor de 100.000 toneladas, ¿no? Entonces es importante, pero esa carga principalmente sale por el Pacífico. La carga de agroindustria, bueno, es repartida entre el Pacífico y el Atlántico y también ha tenido crecimiento. Y esperamos que el gobierno nos apoye con políticas de incentivo al incremento de la productividad y que podamos también resolver algunos problemas en los pasos de frontera que se han visto ralentizados debido a las restricciones propias de la pandemia. Perfecto, perfecto. Bueno, entendemos y la verdad que da gusto escucharlo, también hablar un poquito acerca de las perspectivas que tienen desde Bolivia, también todo lo que han atravesado en este tiempo, así que le agradecemos muchísimo por su tiempo, por estar acompañándonos en la distancia, en esta tarde, en Paraguay Fluvial y Logística. Y bueno, seguiremos hablando más adelante sin dudas. Muchísimas gracias, señor Rafael. Muchas gracias a ustedes y nuevamente un saludo a toda la audiencia y que tengan un lindo fin de semana. Gracias igualmente para ustedes. Era parte de lo que nos comentaba el señor Rafael Riva Arana, él es gerente general de la Cámara de Exposición.